¡Hola, Polinesios! ¿Cómo están? Yo soy Lesslie y quería agradecerles todo el apoyo y cariño que nos dan día a día y para que sepan que todo el tiempo yo estoy leyendo sus comentarios, todo lo que ustedes me piden, yo se los voy a tratar de enseñar y ustedes me estuvieron pidiendo que les enseñara a decorar sus uñas super chulas, super bonitas y como ya casi llegara la primavera, vamos a utilizar colores pasteles, no sé ustedes pueden decir eso, pero a mi siempre que llegue a la primavera, siempre pienso en colores pasteles, pero no sé ustedes, a lo mejor pueden estar combinando estas ideas de diferente manera o diferentes colores y les voy a enseñar 3 ideas de cómo pueden pintar sus uñitas. La primera idea es una de mis favoritas porque son unos triángulos de colores, de hecho a mi me encantan los colores pasteles, pero ya sabes que si a ti no te gustan estos colores, puedes reemplazarlos por tus colores favoritos. Para hacer este hermoso diseño vamos a necesitar esmalte de color que quieras, en este caso yo escogí colores pasteles como ya les había comentado porque ya casi se acerca la primavera y estos colores son acorde a esta temporada y una cinta muy delgadita que usan para decorar las uñas. Lo primero que vamos a hacer es poner un color de base en todas nuestras uñas, te recomiendo que sea un color claro. Después vamos a cortar varias tiritas de nuestra cinta y las nos vamos a ir pegando por toda nuestra uña de manera que vayamos haciendo triángulos. Vamos a hacer este paso con todas nuestras uñas que queramos, ya saben que a mi me encanta tener una uña diferente por eso voy a dejar una sin pintar. Ahora sí vamos a ir rellenando nuestros triángulos con los colores de esmalte que habíamos elegido y dejamos secar unos minutitos. Después con mucho cuidado vamos a ir quitando las cintas de nuestras uñas, te recomiendo que vayas quitando una por una porque si no se te puede destrozar el diseño y eso no queremos. Para terminar vamos a ponerle una capa de esmalte transparente para que nos dure muchísimo más tiempo y así queden super hermosas nuestras uñas. Ya vieron que quedaron super lindas, de verdad a mi me encantaron, de hecho es una de mis favoritas. La segunda idea es mi favorita porque son unas pestañas, en verdad se ven super padre y super cute. Estas uñas las elegí blanco con negro porque se ven más chic, pero tú puedes elegir el color que quieras. Lo primero que vamos a hacer es poner nuestra base, en este caso van a ser color negro y una blanca porque ya saben que me encanta que una uña sea diferente. Después vamos a empezar a dibujar una línea que sea la mitad de un círculo. Si tú no tienes un pulso tan perfecto, te recomiendo que utilices una estampilla circular, la que encuentres en tu casa, para que te puedas guiar del círculo y te quede perfecta tu uña. La uña blanca voy a pintar de negro las pestañas, o sea, lo contrario de las uñas negras. Y vamos a hacer este paso con todas nuestras uñas. Ya que hemos terminado de hacer los medios círculos, vamos a dibujar las pestañas del ojo. Te recomiendo que no estén tan pegadas ni tan separadas las pestañas, como que dejes un espacio considerable entre pestaña y pestaña para que se pueda diferenciar que son los pelitos de nuestras pestañas. Ya que hemos terminado de dibujar todas nuestras pestañas, vamos a dejar secar unos minutitos. Y ahora sí, ya que se han terminado de secar, vamos a ponerles una capa de esmalte transparente para que nos dure muchísimo más tiempo y pueda lucir mejor nuestro diseño. ¡Y listo! Así de hermosas nos quedan estas pestañas que de verdad yo estoy fascinadísima con este diseño, me encanta. La tercera idea me fascina por los colores y aparte porque tienen un diseño de píldoras o cápsulas, no sé cómo se dicen en su país, en forma cute, o sea, con colores pasteles, pero ya saben que ustedes pueden utilizar los colores que quieran. Lo primero que vamos a hacer es ponernos un color de esmalte diferente en cada una de nuestras uñas para que cada píldora sea diferente y dejamos secar nuestro barniz porque si no el siguiente paso puede destrozar el esmalte que acabamos de poner. Ya que si hayan terminado de secar nuestras uñas, con mucho cuidado vamos a pegar nuestra cinta adhesiva, un poquito menos de la mitad de nuestra uña. Vamos a pintar toda la orilla de nuestras uñas que no tienen cinta de color blanco y las vamos a dejar secar unos minutitos para que el siguiente paso no pueda destrozar nuestro diseño. Ya que si hayan terminado de secar nuestras uñas, con mucho cuidado vamos a quitar la cinta para hacer las letras. Te recomiendo que utilices una brocha muy delgada o una pluma de esmalte para que puedas pintar caritas o para que se vea más real puedes poner letras y números. En este caso yo voy a hacer que se vean más reales nuestras píldoras, por eso es de que yo voy a poner letras arriba y los números abajo, como si fuera una clave o el dígito de la pastilla. Y vamos a hacer eso con todas nuestras uñas y dejamos secar unos minutitos nuestros números y letras para que hasta el final podamos ponerles una capa de esmalte transparente y así nos pueda durar muchísimo más nuestro diseño. Y listo, así de fácil fue hacer nuestro diseño en forma de píldoras, en verdad a mi me encanta. Polinesios ya vieron que es super fácil hacer esas 3 ideas de uñas, en verdad no te tardas mucho tiempo, aparte la de los ojitos es como las pestañitas fue mi favorita, no sé, porque sabe muy cute. No sé ustedes, polinesios, pero me encantaría saberlo. Aquí abajo comentenme qué tal les pareció la idea y también me encantaría que me dijeran qué es lo que les gustaría que les enseñase para el siguiente tutorial. Y como se los he dicho muchas veces y se los voy a volver a repetir, si hacen alguna de estas decoraciones de uñas, mándenmela a mi Facebook o a mi Twitter o a mi Instagram, de hecho veo las 3 redes sociales pero la que más me gusta es mi Instagram. Ya saben, me tienen que etiquetar para que yo las pueda ver porque a veces no las veo, o sea, es que llegan muchas notificaciones así que cuando me mencionan puede ser que no llegue a ver su foto, pero si me etiquetan en mi Instagram si la veo. Si te gustó este video o alguna de estas ideas, dale un like para que yo sepa que les está gustando y que les puedo seguir enseñando más decoraciones de uñas y nos vemos en el siguiente video. ¡Adiós, los niños! ¡Los amooo! Estén listos, puedes servirlos en vasos como estos o también en unos platos. Esta idea es perfecta para hacerlo en una taza más, la número 1, la número 2, la número 3. Polinesios, sígueme cual de estas 3 ideas, digo 3 ideas, no 6, 3 ideas.